Conoce a María de Jesús, residente del municipio de Salinas, quien con mucho agradecimiento hacia el personal del programa R3 de los fondos CDBGDR, nos relata su experiencia. Bueno, cuando la preparación del huracán María, nosotros amajamos todos alrededor de la casa, pero los cines no nos podíamos amajar porque éramos nosotras solas y los menos pequeños, entonces nos acostamos a dormir y por la noche cuando venía el huracán yo sentí un tren y un silbido y yo cogí para la sala con mi hija, mi hija estaba en la sala con mis nietos y ahí fue donde nos guaricimos. Sin embargo, ese signo se fue, se fue la parte de atrás, se coló el agua, aparecía una chojera y la parte de al frente también se levantó. A yo ver eso, yo dije, y ahora que yo hago mi jardín, los árboles, los cines y alrededor de las vecindades también era lo mismo, sin agua, sin luz, esperando los camiones que vinieran a traer el agua, vinieran a traer comida y así la pasamos. Aparecieron aquí unas personas preguntando que si yo era María S. de Jesús hubiera y yo le dije que sí, entonces se presentaron, me dijeron que la de la vivienda G3 que yo cualificaba para su programa y yo le dije eso es perfecto. Entraron, vieron y me dijeron pues señora tenemos dos noticias, una buena y una mala y yo le pregunto ¿cuál es la mala? Me dice pues que no la podemos ayudar porque el dinero que le podemos dar no lo podemos gastar en que se le vaya con otra tormenta que se le vaya a él otra vez. Me dijo la otra opción más buena es que le vamos a hacer una casa nueva. Yo digo que me van a hacer que una casa nueva en donde, me dice aquí mismito, pero tenemos que esbaratar. Yo digo ay dios mío y yo dije pues viva Dios, tengo una casa adecuada para mí, a prueba de huracanes, a prueba de todo y está a su gel.